La jefa de gobierno de la Ciudad de México anunció este jueves que la próxima semana se anunciará el plan de retorno a las actividades económicas y educativas en la capital del país, aunque no definía una fecha para la reapertura. Aclaró que la zona metropolitana de la Ciudad de México no estará en condiciones de regresar a la normalidad mientras siga en incremento el número de personas contagiadas del virus que requieran hospitalización. Por ello, indicó que el plan de retorno se implementará de forma progresiva y las actividades se irán incorporando poco a poco hasta volver a la cotidianidad. Cuando la Ciudad de México logre el retorno a las actividades cotidianas, se hará una vigilancia epidemiológica para revisar la evolución del virus y, en caso de que se observe un nuevo incremento en los contagios entre personas, se retornarán a las medidas sanitarias nuevamente.